El regidor de cultura del municipio de Santiago Jamiltepec y corresponsal del periódico Noticias Marcos Hernández Bautista fue ejecutado la noche del jueves en la costa de Oaxaca. Los hechos ocurrieron a orilla de la carretera federal 200 a la altura de San Andrés Guaxpaltepec. La víctima, ligada políticamente al Movimiento Regeneración Nacional, se preparaba para abordar un vehículo de color blanco cuando sujetos armados y no identificados se aproximaron a él para acribillarlo con disparos de arma de fuego. Marcos Hernández Bautista recibió el tiro de gracia en la cabeza. Autoridades policiales no han emitido opinión en torno a este y más de 20 ejecuciones que han ocurrido tan solo en lo que va del mes de enero. Con información de MBM Televisión.